¡Vamos a empezar el tema de las 10 pruebas de Abraham Avinu y qué relación tiene con nuestros días Vesrat Hashem! Hay varias opiniones de cómo se dividen las 10 pruebas de Abraham Avinu. Obviamente no vamos a entrar en todas las opiniones que hay al respecto. Pero empezando a contar un poco la historia de cómo inicia este gran personaje y cómo Boreolam, aunque él pelea mucho por elevar el nombre de Boreolam, y aparentemente nosotros diríamos, le toca ahora entonces ser el privilegiado de recibir todo lo bueno, de recibir puras Berajot, y por el contrario empieza a ver situaciones difíciles en su vida, empieza a tener pruebas una detrás de la otra, y lo interesante, lo grandioso, lo extraordinario, lo increíble que Abraham Avinu en vez de quejarse a las situaciones que vivía, las enfrentaba y las sacaba adelante y nunca se dejó caer. Los problemas de la vida que todos tenemos no son trampa para tirarnos, sino son un trampolín para elevarnos. Pero vamos a empezar a contar la historia de todo lo que sucede con este gran personaje llamado Abraham Avinu. Nos habíamos quedado en la parte de la historia que Ham desafortunadamente no era un buen hijo ante Noach, aunque Noach los educó de manera correcta. Noach tuvo varios errores. Uno de esos errores fue el haberle robado las ropas de Adama y John que llegaron a manos de Noach. Se las robó, se las robó Ham de la Teba. Independientemente de lo que castró al papá, de los pecados que hizo en la Teba, pero hablamos ahorita del detalle que se robó las ropas. Ham. Ham. Ham tiene un hijo llamado Kenan. Kenan tiene un hijo llamado Nimrod. Interesante, Nimrod tiene un hijo llamado Eliezer. ¿Nimrod? Nimrod tiene un hijo llamado Eliezer, que fue después el siervo de Abraham Avinu. Vean qué interesante la historia. De lo peor, se le convierte el hijo en lo que para él fue una desgracia, ¿verdad? Para Nimrod. Nabotai, Nimrod se queda con esas ropas de Adama y John. Y en el primer día que se las pone, Nimrod empieza a ver cosas extraordinarias que pasan a su alrededor. Él caminaba y los animales se frenaban y se posterraban ante él. Cuando quería guerrear o tenía que entrar en un poder para poder conquistar, se le hacía fácil lograrlo. Y empezó a ver que esas ropas tenían un poder porque venían del gran Eden, hechas por Akadosh Baruj Hu. Y en vez de tomar el poder de la parte positiva, lo empezó a utilizar para la parte negativa. Y ahí fue donde viene el error de Nimrod a decir lo mismo que dijo Parao. ¿Saben qué dijo Parao, no? Li yeori baani asitini. Yo creé el yeor, quiere decir el río Nilos, y él se creó a sí mismo. O sea, así se decía Parao. La misma tontería la llegó a hacer Nimrod y desafortunadamente empezó a hacer creer al mundo que él era Dios. Nimrod se cree Dios y es una persona con fuerza de convencimiento. Es una persona que logra manifestar su creencia, logra contagiar lo que dice y la gente va detrás de él. También, en nuestros días se vivió, terminando al eno, en el tiempo de Hitler, y Mahshemov Zihro, que desafortunadamente su labia era muy poderosa, logró convencer y jalar a miles y millones de gente detrás de él. Era algo que en su momento no se creía, no se podía creer. Si ustedes ven los videos, cuando hablaba este malvado y Mahshemov, habían miles y millones de gente alrededor escuchándolo. Era algo fuera de lo común, fuera de serie. Nimrod tenía este poder y empezó a jalar a la gente detrás de él. Quiero, como paréntesis, recordarles la clase que en su momento dimos de la Abodad Zara, Dor Enosh. ¿Se acuerdan que hablamos de esa generación de la Abodad Zara? Enosh fue el primero que inició este concepto de la Abodad Zara. Es difícil que nosotros entendamos el concepto de la Abodad Zara. Difícil, porque la Gemara cuenta que este Yed Zedara, Boreolam, lo quitó. O sea, le dio permiso a los hajamim de quitarlo porque había una meshijá. Había una magnét. Los jalaba una fuerza increíble que los jalaba hacia eso, aunque era realmente ilógico. Aunque explicamos en su momento que tenían poderes, realmente la Abodad Zara tenía un poder y lo metían dentro de esas Abodad Zarot. Pero como quiera que sea, era algo que no se podía controlar. Menashe, el hijo de Hizquillau a Melech, el rey famoso, que desafortunadamente fue un rey muy malo, muy perverso, que desafortunadamente no siguió los caminos de su papá, Hizquillau, un jajam de la Gemara, Emoraim, eran jajamim extraordinarios, empezó a criticar a Menashe, ¿cómo es posible? Dice que soñó con él esa noche. Le dice, ¿cómo te atreves a hablar de mí? Hay una plática muy interesante en la Gemara, no es el tema. Dice, si tú vivieras en mi época, en aquellas épocas se vestían en túnicas, le dicen yelavíe, esas túnicas largas que se ponían los jajamim, cefaladim también, llegamos a ver en nuestros tiempos, temanim. Si tú hubieras estado en nuestros tiempos, le dice Menashe a este de Morá, te hubieras levantado la túnica para poder correr más rápido para ir detrás de la Abodad Zara. O sea, era algo que no se podía controlar. Si lo queremos transmitir a nuestros días, Rabotay, todas, todas, aquí reconocen que está mal el concepto de ir detrás del dinero, ¿no? De perseguir y trae mis monedos y el dinero, y todos dicen que el dinero no te va a traer la felicidad, pero qué bien que hace falta, yo qué sé, no cada quien como dice. Ayuda. Ayuda, qué bien que ayuda. Y la verdad que si uno analiza y razona un poco, sí está convencido al 100% que no es lo más digno, no es lo más correcto, no da felicidad, etc. Pero ¿cómo vamos detrás de él? Y a veces no nos podemos controlar. No se llena. Pero aquí voy de que todos lo sabemos, lo entendemos, pero difícilmente lo vivimos y lo llevamos a cabo. O sea, cuando vemos a alguien que Baruj Hashem tiene una muy buena posición o tiene un muy buen viaje y todo, como que mis ojos me inclina a yo querer hacer lo mismo, aunque sea dentro de mí que estoy mal. Eso no me tiene que traer mi felicidad y no tengo que depender de eso, pero me jala. Es un magnet. ¿Saben qué es magnet? Es un imán. Me jala, me llama. Rabotay, 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 Rabotay era algo realmente extraordinariamente difícil de controlar. Había un imán que jalaba detrás de Rabotay Zadá que no se podía controlar. ¿Por qué digo todo esto? Para entender la fuerza de Abraham Abinu. Todo el mundo era Obeda, Rabotay Zadá. No había una persona en el mundo que no lo hiciera. Y aunque todas conocen las historias, que vamos un poquito a ampliar, de lo que pasaba con Abraham Abinu y los ídolos, pero realmente era algo que no se podía controlar y era un imán muy poderoso. Que desafortunadamente muchos cayeron, dice la Gemara. Ustedes saben que hay una Gemara llamada Masejeta Abodá Zadá. Dice la Gemara. ¿Cuántos perakim crees que tenía, perakim son capítulos. ¿Cuántos capítulos crees que tenía la Masejeta Abodá Zadá de Abraham Abinu? Dice, no, no sé. Le contesta la Gemara. 400. Dice Dios, 400 perakim hoy tenemos menos de qué, de 20. ¿Cómo 400 perakim? Le dice, porque era tan difícil contrarrestar ese imán en contra de esa abodá Zadá. Era muy difícil y tenía que buscar muchísimas maneras de cómo alejarse de ese imán y que él no cayera. Es para ver la grandeza de Abraham Abinu. Rabotai, vean aquí la paradoja, ¿saben qué es la paradoja, no? Por un lado, Abraham Abinu, digo Nimrod, se cree y dice que es el rey y así le manifiesta al mundo. Pero no crean, Nimrod no era ningún tonto y tenía lo que venderle al público. Era alguien inteligente, era carismático, era astrónomo, sabía de hofmata, cojabín, como dijo usted, era brujo. Tenía lo que venderle al público y hacerlos creer que era un dios, ¿verdad? Y de repente él ve en las estrellas, en base a la astrología, que viene un cojab, viene una estrella. Ya saben la famosa canción, ¿no? Cuando el rey nimrod al campo, es un idrash. Miraba en el cielo y en la estrellería. ¿Qué vio? ¿Qué vio? Vean aquí, Rabotai. Dice. Balayla shenolad Abraham. Me voy a ir, es que hay mucho, mucho lo que hablar de todo lo que sucede al momento del nacer de Abraham Abinu. Me voy a ir según una opinión muy conocida, aunque hay varias. Pero dice así. Esa noche que va a nacer Abraham Abinu, porque él ya veía venir que viene Abraham, viene el que le va a quitar el poder. Rabotai, quiero decirles una frase que es muy conocida. Cuando la persona ve que está por perder su Mahamat, Mahamat quiere decir su poder, cada quien en donde fuese, pierde la cabeza para creer que no lo va a perder. Y está dispuesto a irse contra todo, hasta matar gentes, normalmente. Con tal de no perder su poder, está dispuesto a todo. No hay que ampliar este tema, porque todos sabemos que hay gente que está dispuesta hasta matar, con tal de no perder su poder. Y este se puso nervioso. Vio Hazab a Kojabim. Sí, vio en las estrellas. ¿Qué vio? Dice. Kojab gadol. Salió una estrella grande que, como te digo, cometa, ¿de dónde salió? Venía de qué, del este. Ubalá. Y se tragó Arbaa Kojabim. Se tragó cuatro estrellas. Pero, ¿cómo fue lo que vio? Muy, muy raro. El Kojab salía de qué, del este. Y se, o sea, como dicen, viajó hacia el norte, se tragó una estrella. Viajó hacia el oeste, se tragó otra estrella. Viajó al sur, se tragó otra estrella. Viajó otra vez al oeste, se tragó otra estrella. Entonces, una estrella grande se tragó cuatro estrellas, una de cada punto cardinal. Iba a contestar todo. ¿Fue real? No, fue como, es real. Quiero repotar y decirles algo muy, muy, muy importante. Para darles fuerza a lo que estamos estudiando, que es Hazal. Hazal y Midrashim son emet. Aunque difícilmente lo creemos, como dijo la señora linda, sí, fue emet. Sí, a veces uno dice, oye, está raro eso, no se ve en nuestros días. Ya saben lo que contamos el chiste, una vez cuando estábamos hablando de Yetzirah Mitzrayim, que llegó el papá y le dice a su hijo, oye, dime mi vida, ¿qué te contaron de la salida de Egipto? Dice, papá, que llegó un general con todo su ejército, tenía sus tanques, sus ejércitos, su artillería pesada, los aviones, por la marina, proyectiles. Dice, ¿qué da mi papá? Dice, oye mi vida, ¿eso te contaron en la escuela? No, papá, si yo te cuento lo que me contaron, no me lo vas a creer. Mejor te cuento la de de veras. Y saben qué nos pasa, que a veces nos cuesta trabajo creer que eso fue verdad. Y es donde viene nuestra emuná de Dibre Hazal. Las palabras de Jajamim son emet, y es parte de los trece anima amin. Anima amin, que col dibre a Torah, todo lo que está escrito en la Torah, o en los midrashim, obviamente que viene de fuentes correctas, que sabemos de dónde viene, es mitzvah de creer que así fue. Hay una historia en la Gemara que Rabío Hanán le contó a su alumno, a su clase, y uno de los alumnos escuchó en la clase de que Boreolam va a traer piedras estratosféricamente grandes para la construcción del tercer betamigrazo. Pero háganse cuenta que hicimos una piedra, no sé, de 20 metros por 40 de alto, no sé, piedras así enormes. Este, cuando lo escuché, dice, eh, él lo ve, no existe eso, ¿dónde hay piedras? Dice, está bien, ¿qué diga? Licle galabo total min. A mí dicen, ay, exageración. Le yamim, pasaron los días, y este alumno viajó, en aquellas épocas zarpar en los barcos era cosa de meses, hasta que regresaban a sus casas. Entonces, en los viajes que tuvo, llegó y cayó en algún lugar, isla país, no sé exactamente, y dice que en el lugar donde estuvo, vio esas piedras, dice, no puede ser, se acordó de la clase de Jajam, mira, empezó a medir, mamás, las mismas piedras, lo que dijo el Jajam, pasaron los meses de regreso, se volvió a encontrar con su Jajam, y le dice, Jajam, es usted un campeón, me encontré con las piedras que usted mismo dijo, ¿qué cree? Aquí, aquí, lo vi, las medí, no lo podía creer, la verdad, Jajam, usted es un campeón. Dice, estoy enojado contigo. Dice, ¿por qué has enojado? Dice, hasta que no viste, no me creíste. Dice, yo, ¿por qué te voy a mentir? Yo no tengo inyán de mentirte, y si te lo digo es porque existe. Y ese met, pregunta Jajam, ¿por qué no se enojó al principio? ¿Por qué se enojó hasta después, cuando regresó y le dijo que las vio? Al principio también se había dado cuenta que el alumno medio no le creía. Dice, realmente al principio que no me creas, entiendo. Pero que me vengas a decir que hasta que no lo viste, entonces no lo creíste, ahí me molesta. Que me va a costar trabajo entender, sí, pero sé que es verdad. Ese es emuná. ¿Y saben cuál es la definición de la emuná? Donde termina la razón, inicia la fe. Ese es fe del clal Israel. Y si Hazal cuentan este tipo de historias, son verdaderas. Rabotay, ¿qué sucedió? Se unieron todos los Jajamín, los astrónomos, astrólogos, todos con Nimrod, y le dicen, ¿qué es esto? Le dicen a Nimrod, me da mucha pena mi querido Nimrod, pero hoy en la noche, hay varias opiniones de cómo fue, pero hoy según esta, que esta noche, Terach, tu alumno, Terach, el papá de Abraham, Terach, tu alumno, le nació un hijo, que ese hijo es un cojab, no de familia cojab, es un cojab, es una estrella, que va a alumbrar al mundo y va a comerse a todos. ¿Qué es comerse? En el buen sentido. Va a demostrar que eso, que los demás no existen. Y la verdad la va a demostrar él. Abraham Abino todavía no había empezado su vida, apenas había nacido. Y la realidad es de que tenía cojot adirim, tenía fuerzas extraordinarias dentro de él, pero había que desenvolverlas, había que desarrollarlas. Pero en su potencial tenía un coaj adirbenora, grandioso. Dice Nimrod, no, 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 miren, son peras, son manzanas, a este hay que quitarlo del camino. Y dice el Pazuch, escuchen la pantalla, ahorita que pasó lo de Trump y Hillary Clinton y el otro, no sé qué, el muro de México, yo qué sé, y cada quien dice, ¿y qué va a pasar? Y el dólar subió y Clinton no fue. Y unos dicen, Clinton es bueno, otros dicen, Trump es el bueno. Y otros dicen, sí, cada uno. Llega por el Olam, se carcajea, le da risa. Si estás invirtiendo tu tiempo en algo que no vale la pena, todo está bajo control. Todo lo tengo dirigido. Yo soy el que estoy moviendo las piezas. Y es parte del concepto, Baruch Atá Hashem, Boné, Yerushalayim. ¿Qué es Boné? No Yivné, construirá. Construirá, está construyendo, es parte de la construcción. Besate Sende Yemota Mashiach. Que nos vea con buenos ojos, que sea todo con buenas noticias, para todo Israel, Amén. Viene la botada y terah, les hago un paréntesis. Es realmente fascinante poner atención a este punto. Nuestros tres padres, Abraham, Isaac y Yaacov, y las cuatro madres, Sará, Rifká, Rahel, Leá, los cuatro vienen del tronco de Terah. ¿De Libro? De Terah. Terah era obeda, bodá, Sará. Era idólatra. ¿De dónde? No, Eliezer. Terah. Pero ¿cómo Terah, idólatra, todo el clal Israel, todo sale de él? Les explico por qué. Terah tenía tres hijos. El mayor, Abraham. El segundo, Nahor. El tercero, Harán. ¿Verdad? Abraham, sabemos quién es. Sará es hija de Nahor. Digo, de Harán. El que se murió después, que vamos a contarlo más adelante. Y tuvo otro hijo llamado Lot. Te voy a explicar por qué dije de Lot. Entonces, Sará viene de quién? De Terah. Más adelante, ¿verdad? Cuando Nahor tiene su familia, tiene un hijo llamado Betuel. Y Betuel se casa y tiene una hija llamada Rivka y otro llamado Labán. Y Labán tiene dos hijas llamadas Rahel. Lea, Dios de mi vida, todos salen de Terah. No, le estamos con el árbol, señor. ¿Ya se revolvió? Ya. O sea, Abraham es el primero. Sará es la nieta, porque es hija de Harán. El tercer hijo es Nahor. Nahor tiene un hijo llamado Betuel. Betuel tiene una hija llamada Rivka, la esposa de Yitzhak. Otro hijo tiene Betuel. Los dos son semientes de Terah, llamado Labán. Labán tiene dos hijas llamadas Rahel y Lea. Rahel y Lea se casan con Yaacov. Todo sale del mismo tronco. Increíble. Y no acabó ahí, Rabotay. No acabó ahí. No acabó ahí. ¿Sí me entendió la cuenta? Sí. Pues no acabó ahí. Porque Lot, que se separa de Abraham, porque se ha hecho a perder un ratito, y desafortunadamente tiene dos hijas, medio Azraín, que es Malenu, y trae dos hijos llamados Amon y Moab. ¿De dónde sale Ruth? De Moab. De Moab. Y al final regresa Ruth al pueblo de Israel y traen a un hijo descendiente llamado David Abel. ¿Cómo? Todo. Si ponen atención es extraordinario, todo el viñán, como dice la nata, lo fuerte del pueblo de Israel, todo viene de Teraj. Viene Nimrod y dice, señores, dice, este niñito que acaba de nacer de Teraj, la verdad me da pena, lo tenemos que quitar del camino, pero, ¿quién está dispuesto a matar a sus hijos? Pues nadie, ¿verdad? Le dice Teraj, le digo, Nimrod a Teraj, le dice, mira mi querido Teraj, así le mandó a decir con sus ministros, dice, mira, hay una fortuna muy buena, muy buena, para el que me acepte quitar a ese bebé del camino, y ese bebé es el tuyo, necesito quitarlo, y mira, temurá, y decir, dando, dando, tú me das tu hijo, lo matamos, y te voy a dar, no sé, X cantidad estratosférica de dinero que la podía dar, le dice, Teraj, Nimrod, empieza a meterse contra el rey, contra el que decían que era el dios, dice, a ver, señor rey, yo no le entiendo, llego con un caballo, llego con un caballo, y le digo, señor caballo, dame tu cabeza, y te voy a llenar, aquí en lugar, de comida, como dice, de teben, de paja, para que puedas comer, le dice el caballo, al señor, y si no seas bobo, si me queda la cabeza, ¿qué quieres que coma? si ya me morí, ¿qué quieres que haga? dice, tú me quieres dar dinero, o sea, por mi hijo, ¿quién va a heredar ese dinero? ¿a quién se lo voy a dejar, si no hay descendientes? yo no sé si voy a tener más hijos, ¿para qué quiero el dinero? vean, qué inteligente, ¿para qué quiero el dinero? si al final no va a haber descendencia, no te lo doy, ¿cómo no te lo doy? se puso en tú por tú contra el rey, la botada y Terach también vio, que este hijo era algo especial, algo vieron en él, dice, yo no se lo doy a Kimbroth, y entró en problemas, entonces dice, si no me lo das, ya entendieron que va a pasar, no nomás el niño, también a Terach, viene la botada y dice Terach, ¿está bien? déjame pensarlo tres días, ¿qué hizo Terach? en esos tres días, en aquellas épocas tenían, muchos, Abadim y Shefajot, tenían esclavos y esclavas, y era parte de la parnasá, o sea, de cómo crecer económicamente, el tener esclavos y esclavas que nazcan, ¿verdad? entre ellos se unían, justamente en esos días, nació un esclavito, ¿cómo? le dio al esclavito, le dio al esclavito, agarró el esclavo, se lo dio a Nimrod, agarró a Abraham y lo escondió, cambió los bebés, y el otro no sabía quién es el bebé, Nimrod, dijo, Agarró al niño y lo mató, a ese esclavito, pero Abraham, se salvó, y en el momento que, que vio que quería ir por Abraham, y Maruj Hashem, se salvó, vean aquí la historia, como siguen, las quiero hacer un paréntesis, de, o sea, como todos no se dieron cuenta, vean como estaban cegados, ese Nimrod, que dice que es el rey, y que todo lo puede hacer, ¿por qué te da miedo que nazca Abraham, si tú eres Dios? ¿Por qué tienes miedo? O sea, yo, ella, ella, todo, a ver, señor rey, señor Dios, ¿qué problema tienes, que nazca Abraham? Si Abraham nace, tú puedes más que él, tú eres Dios, tú lo trajiste, ¿verdad? Pero todos estaban cegados, y nadie preguntó nada, y le seguían el juego, a este Nimrod. La botay, este Abraham Abinu, lo tuvo que dejar aislado, no podía demostrar, que tenía relación con él, y dijo, Teraj empezó a tener, en Muná, que existe un creador, y le dijo, ahí te lo encargo, y dice, más acá dos barujú, trajo dos, pues se puede decir, como tipo tsinor, o sea, doce mangueras, dos tubos, de uno salía aceite, de otro salía soled, si quisiera harina, para poder hacer pan, y de ahí empezó a comer Abraham Abinu, tres años estuvo aislado, según esta opinión, hay otras opiniones, pero según esta opinión, Abraham estuvo aislado, durante tres años, dice aquí Rabotay, esta opinión va, no como el Maimonides, el Maimonides dice, que el Abraham Abinu, tenía 40 años, cuando reconoció a Dios, no voy según la opinión, del Rambam, voy según la opinión, de, de la Benu Baje, no, el nombre del Midrash, y el, y el Tana de Beliau, ok, dice, que a los tres años, jiquida Abraham Edbor, o como reconoció a Dios, como es la historia, llega Abraham Abinu, sale al mundo, si tiene tres años, o 40, no es, no es lo que nos interesa, si, es difícil entender, que tenía tres años, pero creo, esa opinión, o según el Rambam, que tenía 40 años, exactamente, si me da tiempo, les voy a traer el Rambam, lo que dice, muy interesante, pero dice Abraham, salió y dice, a ver, a ver, a ver, el sol, alumbra el mundo, que interesante, el sol nutre, por eso salen las flores, seguro el Dios de este hermoso mundo, es el sol, desafortunadamente, la botella, hoy algo nos falta, algunos, que se llama razonar, todos pensamos, pero pocos razonamos, Abraham, sabía, que tiene que haber, alguien que creó esto, mi para él, empieza a razonar, porque pensar, nadie puede estar sin pensar, ni un segundo, pensar todos pensamos, el problema, quién empieza a razonar, para llevar las conclusiones, y él sabía, que si hay un creador, que no sé todavía quién es, porque no hay quien me enseñe quién es, tengo que primero saber quién es, y para algo me trajo este mundo tan hermoso, algo tengo que hacer, no vine, para estar, y después de 120 años, y irse, alguna finalidad, tiene este mundo, empezó, a pensar, que el dios del mundo, es el sol, pero qué pasó, cuando se metió el sol, dijo, no, no, espérame, si se metió el sol, quiere decir, que hay alguien más poderoso, que el sol, que es la luna, las estrellas, la oscuridad, empezó a decir, hay que servirle, a la oscuridad, a las estrellas, a la luna, pero de repente, vuelve a ver, que vuelve a amanecer, entonces, algo anda mal, no puede ser este, y este, tiene que haber alguien arriba, de los dos, entonces, quiere decir, que hay alguien, hay un ser supremo, que él es el que dirige, al sol, y a las estrellas, y a ese es al que, hay que servirlo, y dice, Baetzelavid, vean aquí la historia, llega con su papá, dice, oye papi, quien creó el cielo, y la tierra, y a mí, quien me creó a mí, a Marlo Abif, y dijo, mira, yo tengo un dios, que es el que creó el cielo, y la tierra, y a ti y a mí, bueno, puedes enseñar papá, quien es ese dios, le dijo, a Marlo Abraham, enséñamelo, para que yo pueda demostrar, yo quiero demostrarme a mí, que él tiene una fuerza, para crearnos a todos nosotros, y al mundo, llegó, Teraj, era, como borrego, como todo mundo, y trajo al ídolo, fulano de tal, se lo trajo, lo cargó, el mismo Teraj, le trajo al ídolo, Amarlo, de Eloha, ese es el dios, se quedó callado Abraham, por respeto al papá, aláj Abraham le himó, fue con su mamá, ¿cómo se llamaba? Ampelá Batcarnebo, y le dice, ¿sabes qué? Cocíname, yo sé que tu mami cocina sabroso, hazme, no vamos a decir, no sé, un guisado sabroso, para ofrendarlo, al dios, que creó el mundo, que me lo trajo papá, viene la botay, la mamá, le cocina, le trae la comida, a la bodazara, se lo pone, ven, goy, ven, oné, customado, parado, no se mueve, no come, no abre, no dice, ¿qué pasa? regresa con la mamá, y dice, mamá, la verdad, no soy menso, yo quiero creer, que no le gustó tu comida, cocíname algo más fino, algo más bonito, hazme algo mejor, para llevarlo, al ídolo, no se mueve, Rabotay viene a Abraham, y dice así, miyad, viene la Shekinah sobre él, hay unos que opinan, que le mandó al ángel Gabriel, escuchen Rabotay, ¿por qué no le mandó al ángel Gabriel, desde antes? ¿o por qué no vino ese espíritu, y le explica las cosas, desde antes? Porque primero tienes que empezar tú, si tú razonas, y llegas hasta el punto máximo de ti, después viene Bolívar, y te abre la puerta, pero no puede venir directo, y abrirte la puerta, tú tienes que hacer, todo lo humanamente posible, y tu esfuerzo, viene Rabotay, o según la opinión, de que vino el malá Gabriel, o Bolívar, mismo vino y se le presentó, y le dice, ya déjalos, esos no son nada, esos nunca te van a dar, lo que tú crees que son, agarró Rabotay Abraham, y tomó fuego, una, esta de fuego, una antorcha, y los quemó, al final, Otsia Gadol Cevain, agarró al grandote, y le puso, la antorcha, en su mano, cuando viene el papá, dice, ¿qué pasó? todos los ídolos, me los quemaron, dice Rabotay, ¿por qué me los quemaste? le dice, toda la historia que todos conocen, y yo, yo no fui, mira, él tiene en la mano, la antorcha, él los quemó, le dice, hijo, soté, tonto, tú crees que tienen, fuerza para moverse, y para quemarse uno al otro, ese papito lindo, que tú escuches, lo que tu boca dice, ¿cómo me dijiste ayer, o hace un rato, que este ídolo, es el que te creó a ti, y si no tienes fuerza de mover, una antorcha y quemar, entonces, ¿cómo me dices que es tu Dios? Rabotay, aquí fue, cuando empieza el problema, de Abraham, con el mundo, porque él entiende, que algo anda mal, pero Rabotay, escuchen bien el mensaje, escuchen bien el mensaje, todos nosotros, nosotros entendemos, que algo anda mal, en nuestras vidas, todos nosotros sabemos, que hay cosas, que no andan bien, y sabemos, que la respuesta, es por otro lado, pero, ¿quién se toma la iniciativa, como Abraham, a decir, hago el cambio, empiezo a dar un, ¿quién se atreve? ¿quién se atreve a hacer el cambio? ¿a ir contra la marea? ¿quién se atreve a ir contra la marea? ¿quién se atreve a ser diferente? Abraham, le llamamos Abraham a Ivri, que es Ivri, me ebraná, él estaba del otro lado, y él, aunque estaba del otro lado, entendió, que si el camino, es el equivocado, no tengo que seguir, como borrego, detrás de los demás, y si entiendo, que algo está mal, tengo que cambiar, y tengo que entender, cuál es el camino correcto, como se dice en hebreo, en arameo, dai lamedín de remisa, es suficiente, para que el entendedor, con pocas palabras, cambie, al buen entendedor, pocas palabras, desafortunadamente, no tan fácil lo hacemos, pero esa es la realidad, dice, Rabotai, voy a irme, a la historia, con un brod, ahora, este señor, Tera, tiene un hijo, que está viendo, que va con todo, va con todo, dice Rabotai, dice, oile han imbrot, porque quiero traer, esta historia, más adelante, cuando ampliamos, toda la vida de Abraham, Abino, he sabido, que Abraham, era una persona, que hablaba, todo el tiempo, para bien, hacía favores, a todo el mundo, era, pero cuando había, que decir las cosas, como deben de ser, la decía, oile han imbrot, pobre de ti, han imbrot, han igal, bajo, cofer baica, tú estás, eh, desmintiendo, la veracidad, que existe un Dios, ese Dios, es, hay bekayam, es, neemán, es fiel, ¿por qué no cambias? le dice Abraham, a lo mejor, taid, vetomar, camoni, atestigua, y di lo mismo que yo, que ashemua, eloquim, enxeni, no hay otro, veenoguf, no vayas a creer, que tiene un cuerpo, veujay, pero vive, el que te ve, pero tú no lo puedes ver, no duerme, no descansa, no necesita descansar, tú sí necesitas descansar, atagiborle olama shem, que es atagiborle olama, la fuerza, fortaleza es eterna, quiere decir, si yo, barujashem, estamos en la misma, una boda, bonito, bailamos, al otro día aparezco, y otra pues premio, ¿por qué me siento tan mal? ¿por qué estoy tan desganado? ¿por qué no tengo fuerzas? ¿por qué me duele la cabeza? Sahacol, un día, me moví como trompo, ¿y qué te va a pasar? Sí, pero eres carne y hueso, y no estamos acostumbrados, a ese tipo de trote, y el cuerpo demanda lo suyo, y tienes que, debilidades, le dice Abraham Animrod, ¿por qué no quieres reconocer, que atalo, giborle olama, tú no eres giborle olama, boreolama, si es fuerte eternamente, tú no, uno grita, grita, alza la voz, y qué pasa, va bajando, porque la fuerza se acaba, pero boreolama es al revés, nunca se canta, como dice, en Mahamad al Sinal, cuando se nos entregó la Torah, el alzaba la voz, levantaba la voz, y no se creó, y no se frena, le dice, ¿por qué no crees? Dice que en ese momento, pasó un milagro, cuando Abraham estaba hablando, todos los ídolos, del lugar donde estaban ahí hablando, con Nimrod, pum, se cayó todo y se rompió, cuando vio el rey esto, y vio que todo está cayéndose, y se rompieron, y también Abraham estaba hablando, con fortaleza y con firmeza, todos se posteraron, hacia Abraham Abinu, entonces, en ese momento, Nimrod dice, oye, espérame, estoy perdiendo el poder, todos se me están, ¿qué? derritiendo, bayomeramelej, me dice el rey Abraham, oye, esa voz que sale de ti, es tu voz o de tu Dios, pero vean que, de tu Dios, ¿por qué ese es tu Dios? Porque si se lo que es el mismo, el de todos, pero bueno, difícilmente, dice, el rey a filo al pitre, a geiname, en am hosrin bichuba, el rey a, aunque está a la puerta, el geiname, ya vio, Hitler, viendo su caída, y estando, nunca dio su brazo a torcer, y nunca quiso decir, me equivoqué, dice, ¿es tu voz o la de Dios? ¿la de tu Dios? ¿le dice? Bayomer, no, colze, u colberiaktana, es la voz, de una criatura, chequita, como yo, de todas las criaturas, que creó Dios, y tú eres uno de ellos, o sea, de una creación chiquita, tú y yo somos iguales, le dice, Rabotai Nimrod, la verdad que tu Dios, sí veo que tiene una fuerza, te pido por favor, agarra a tu papá, y vete, dicen que Terach, vivía, digo, ¿cómo se llama Nimrod? vivía en Kuta, Kuta es un lugar en la India, agarró sus chivas, y se fue a Babel, si yo me quiero alejar de este señor, porque me voy a botar aquí todo, y agarró su reinado, o sea, su palacio, y lo cambió a otro lugar, pero, ¿qué creen? Abraham Abinu, no se quedó callado, y lo fue a perseguir, está escrito que el malaj Gabriel, se lo llevó, en menos de un día, ya estaba en un tramo de, días y semanas de viaje, historias muy interesantes, lo que sucede con Abraham Abinu, llega una mujer, dice aquí, le dice, se acerca una mujer ya anciana, le dice, por favor, dame un ídolo, porque Abraham ya vivía con su papá, y estaban los ídolos, vean interesante, Abraham nunca se separó de su papá, hasta que uno le dijo, separarse de los padres, no es una decisión que se toma, así nomás, decir, ya me voy, el papá es papá, y aunque están viviendo con ideologías diferentes, a papá se le respeta, y a papá se le da su lugar como debe de ser, llegó, y estaba él de vendedor, pero era el peor vendedor de la colonia, en vez de decirles que vale la pena comprar, les decía lo contrario, llega la anciana esta, le dice, oye, ¿me puedes por favor vender un ídolo? pero bueno, así bueno, le dice, oye, ¿para qué quieres uno? oye, ayer mi hermano Harán, ya te vendió un ídolo, no es que llegaron los ladrones, se me lo robaron con todo y todo, se llevaron el dinero y al ídolo, le dice, a ver, a ver, no te entiendo, tú quieres un ídolo, que se lo robaron los ladrones, entonces, no es Dios, entonces, ¿cómo si no se autocuidó? le dice la viejita, si Dios que quiere que haga, ¿qué hago? le empieza a hablar de la grandeza del creador, que está arriba, que es el que te protege, dice, yo te aseguro, sí, no compras el ídolo, sino al revés, lo rompes, el Dios verdadero, Boreolam, te va a regresar toda tu pérdida, incluyendo a ese ídolo, van a regresar los ladrones con toda la pérdida, con todo lo que robaron, claro, tiene usted razón, creyó, y Boreolam, concedió la palabra de Abraham Abinu, todas sus riquezas, le regresaron, agarraron a los ladrones, le regresaron a su riqueza, esta mujer que empezó a hacer, empezó a propagar el nombre de quién, de Nimrod, digo, de Abraham, y que el Dios realmente estaba en el cielo, dice Nimrod, cuando se enteran, ellos dicen, oye, venga para acá, ¿quién te dio permiso? Yo soy el Dios, yo soy el rey, usted es un farsante, usted es un tal por cual, no es verdad, Abraham tiene la razón, ¿qué creen que le hizo la pobre viejita? La mató, la mató, pero ella, se quedó con la fe, ¿real? Real, hizo Teshuvah, que él era un impostor, ¿para qué tiene que matarla, si realmente él es el Dios? Y todos se daban cuenta, pero nadie, iba en contra de él, Rabotay, ¿cómo llega la historia del Kifshan Aish? Cuando Terach ve que esto está fuera de control, y está jalando a la gente, Abraham Abinu, y Abraham Abinu muy tranquilo, sin meterse con Nimrod, cada quien que haga su trabajo, ¿qué? Cada quien su chamba, tú con otro, yo con el mío, ¿por qué me quieres? Dice Rabotay que los consejeros le dijeron, haz una hoguera, no, perdón, primero le dijeron, mételo al pozo, lo mandaron a meter al pozo, durante un año, Rabotay, ¿de dónde iba a comer? Le dice Abraham Abinu, Rabotay, a Kadosh Barujo, si tú sabes, alzó sus ojos al cielo y le dijo, Hashem Erokai, mi Dios, Atayo de Anistano, tú sabes lo que está oculto, y tú sabes que yo estoy en el pozo, por tu honor, no por mi honor, por tu honor, ahora sálvame, Rabotay, otro en su lugar, aquí viene todo lo que es el Misayón, la prueba, todo en otro lugar que decía, oye Boreonán, por servirte, ¿me mandas al pozo, al calabozo, y sin comida? ¿yo qué hice? Yo hice todo por ti, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a los buenos le va mal? La famosa pregunta, Tzadik Berralo, Rashabe Toglo, el Misayón es decir, Boreolam, no te entiendo, pero ayúdame a salir del problema, y mandó otra vez al Malaj Gabriel, y el Malaj Gabriel le traía comida todos los días, un año después, dice el Imbrot, seguro ese cadáver hay que enterrarlo, ya no existe, pero si es que existe, tenía el gusanito adentro, que no, así nomás se va, ¿qué le vamos a hacer si sigue vivo? En vez de decir, mejor me acerco a un año sin que nadie entrara en un calabozo, quiere decir que tiene un Dios que lo cuida, ¿no? La Bota, ¿cuántos goín han hecho teshuva, y se han acercado a la verdad de creer en Akadosh Barujú, después de ver que Akadosh Barujú nos cuida y nos protege? Todos dicen, no, el Dios de los yudín los protege, los cuida, los misiles sí entraron, no entraron, todas las historias que sabemos, ¿por qué no, ¿por qué no, ¿por qué no, ¿por qué no, porque se compromete? Se compromete. La Bota llega a este Nimrod y dice, a la hoguera, cuando ve que este señor, Abraham Abino, Aboteno, mi Aboteno Akadoshin, seguía vivo, dice, ¿cómo es posible, sigue vivo? No puede ser. Agarró, lo van a meter a la hoguera. Dice que cada persona que lo trataba de echar a la hoguera, se quemaba a él, no lo podían echar. Se quemaba a él. Dice que era muy fuerte, muy fuerte. Dicen que 40 días trajeron una adera para que sea una hoguera grandísima. Si se acercaba, se quemaba. Dijo un bueno, a ninguno inteligente, según él, vamos a hacer una carreta, sí, y vamos a empujar la carreta para que la carreta solita entre y nadie tenga que llevarlo a quemarlo. Porque todos los que van se queman. Lo pusieron en la carreta, lo aventaron a la hoguera, Rabotai cuando llega a la hoguera, dice que todos vieron ni sé ni sin. Milagros. ¿Cómo? ¿Cómo? No se quemó. Aquí hay un midrash que trae algo realmente sensacional. Dice así. Dice, Ah, porque no les conté. Antes dice que el que fue por él, al calabozo, después de un año que nadie entró a ese lugar y vio que seguía vivo, obviamente, ¿qué hizo? Se fue en contra de Nimrod y le creyó a Abraham y también a él lo mataron. Nadie se podía atrever a creer en quien, en otro que no fuera Nimrod. Dice, Se hizo un milagro cuando llegó al fuego y todo el fuego se apagó sin agua. Todos los que, las maderas que habían puesto para el fuego se apagaron, sacaron ramas y frutas. No puede ser. Entonces, ¿cómo se murió el hermano? ¿Eh? Entonces, ¿cómo se murió el hermano? Pues, o sea, porque cuando salió se volvió a convertir en fuego. Y dice Rabotai, Amelajim Yosvim, Abraham Betojo, y los ángeles lo servían. O hay otra explicación que dicen que eso era por dentro pero por fuera se volvía el fuego. Pero, según esa explicación, Bayifena Melech, Bayare Tagán, no puede ser, no puede ser, ¿cómo se murió el hermano? No puede ser. Yosvim, Abraham Betojo, Agam, Bayifena Melech, Abraham, Amejasef, ata, oye, eres un brujo extraordinario, ¿cómo lo hiciste? En vez de pensar la ideología de Abraham, ¿qué le dijo? Eres un brujasazo, ¿de dónde sacaste? ¿Cómo lo hiciste? Dame la receta. Aesh, enasolete, el fuego no te pega, ¿cómo lo hiciste? Rabotai, y dicen todos los ministros de Nimrod, Lo Adonemi, Enzekishu, ese es el Dios de Abraham, se le vuelven a voltear, ¿en contra de quién? De Nimrod. Rabotai, esta es la historia, hay mucho que contar todavía, pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Es muy fácil contar la historia, es muy interesante conocerla, es muy agradable ver todo lo que sucedió, pero yo quiero en este momento que se pongan, en un minuto, y tratemos de sentir, yo soy Abraham Abin, yo soy Abraham, y tengo a este señor en frente de mí a Nimrod, o a mi padre idólatra, o a toda la situación alrededor, ¿cómo logro enfrentar una circunstancia de ese tipo? ¿Cómo logro enfrentar este poder negativo que viene en contra mía? ¿Con qué vitajón, con qué confianza, con qué seguridad, me puedo meter a la hoguera, sabiendo que me voy a morir, por fin, no sabía que se iba a salvar, él estaba seguro, ese Rabotai es el Nisayom, la prueba de ver hasta dónde demuestras tu fe, es la fe, hasta dónde demuestras tu fe, no somos el nivel de Abraham Abin, no tenemos ese nivel, voy a explicar a qué voy, qué es el fuego, el fuego representa la dificultad de hacer las cosas, una persona está en algún lugar, donde hay gente que no son tan religiosos, y a lo mejor no creen, o lo ven exagerado, que comer taref es algo malo, y tú Barujasen sí te cuidas, Barujasen sí tienes esa, conducta dentro de tu casa, pero estás alrededor de muchos que sí, te burlan, todos me burlan, así es en Argentina, todos me burlan, me hacen bullying, no me gusta ser diferente de los demás, no me gusta sentirme distinto, es difícil, y Rabotai decirles a las personas en ese momento, no como, no veo lo que no se puede ver, no me conduzco de la misma manera que tú crees que es la correcta, pero yo creo que es diferente, es más, yo sé que tú sabes y yo tengo razón, a ti te cuesta trabajo, pero a mí Barujasen, ya pasé esa parte de la historia, y Barujasen logré enfrentar ese problema, ahora voy a uno más, a un reto más, Rabotai, es una misión de vida, y es un nisayón de vida, todos tenemos circunstancias que sentimos que me meten al fuego, que me van a quemar, quemar en el sentido, me apeno, cuando me apeno, es difícil salirse de las circunstancias, es difícil ser el raro de la película, pero Rabotai, el que lo logra, siente una satisfacción extraordinaria, y al final lo van a alabar, al final lo van a, a reconocer y a premiar, al final Rabotai, las cosas resaltan, y se da uno cuenta quién tiene la razón, primer mensaje del nisayón de Abraham Abinu, repito, número uno, el razonar, porque ahí ya empieza todo, que tenemos una misión en esta vida, número dos, todos tenemos de alguna manera algunas pruebas, como las de Abraham Abinu, vamos a ver en su momento cada una de las pruebas, que representaba, la primera, es difícil ser raro, es difícil ser diferente, el Yehudi por naturaleza, todos Baruch Hashem, tenemos ya esa cualidad adentro, somos distintos que los demás, sí, pero cómo te sientes, bien, orgulloso, o me da pena, y les termino la historia que les he contado en varias ocasiones, una vez llegó el Yehudad, cuando era joven, en la yeshiva, y él, quiso reforzarse en la zonada, nos pasa a todos, que depende, tenemos una racha, que nomás estamos en el chisme, ya, 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 ya no quiero saber nada, quiero cuidarme, no quiero hablar de nadie, como no quiero que hablen de mí, llegó un amigo en la noche, antes de dormir, dice, oye, te voy a contar, no sabes lo que pasó ahorita, con los muchachos te voy a contar, ya le empezó a decir de manera correcta, no quiero escuchar, dice, como nos dicen hoy, ¿a poco ya eres religioso? Oye, ¿a poco ya no comes aquí? ¿a poco ya haces esto? Entonces, la verdad, la reacción normal de todos, ¿cuál es? No, no, no exactamente, no, no soy tan sadí, como que te da pena decir lo que realmente piensas, viene a Ham yudades y le dice, ¿cómo supiste? ¿te quieres unir a mi grupo de los que ya no vamos a hablar la zona da? ¿o quieres ser de los que sí siguen hablando la zona da? Y el perjuicio es para ellos. La verdad está donde demuestras tu seguridad, de lo que tú estás convencido, nada más que te da pena alrededor de quien vives. Abraham vino y vivía en una descendencia de Obdea, a Bodaz, a la sí. Todos se iban en contra, si también hoy vivimos en una generación, que todos tenemos que decir, sálvense quien pueda. La verdad. Sálvense el quien pueda. No podemos ir detrás de lo que vivimos o vemos, o estamos, lo aleno, escuchando lo que pasa en la calle. Ya no, ya no hay ni oídos para escuchar. O sea, mi hijo ya se espanta uno. El pasú que empezó a quitar a bodo, le dice, te puedes volver loco de lo que ves que pasa en la calle. Lo aleno, las cosas están perdiendo de proporción. Los valores se fueron a quien sabe dónde. Y desafortunadamente a veces nos jalamos detrás un poquito de esas conductas. No te jales detrás de eso. ¿Ves a uno que habla así de cada cuatro palabras, diecisiete son groserías? No, tú no eres de ese tipo. Tú no hables así. Tú hablas un poquito más decente. Tú no eres de ese estilo. Ni de la manera de vestir que no va. Ni de la manera de hablar que no va. De los valores, de los principios, de la religión, de la Torah, de las mitzvot. Que tengamos esa fuerza. No es fácil, pero es el nisayón del día con día que nos heredó la fuerza de los velgarse. Abraham Abinu. Baruj, Adonai, Amén, Amén. Amén. Gracias. Antes de hacer la nuestra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.